Hola, los videos anteriores han sido del Corolla Hatchback, que la verdad me gustó muchísimo. Me gusta mucho más que la versión sedán que hay aquí en México, pero bueno, desafortunadamente no lo traí en México. Y del Yaris Sedán, que no había tenido la oportunidad de conseguirlo, ya ven que les he presentado varias veces un Hatchback aquí 2021, pero nuestro amigo que se compró este 2021, que incluso ya lo sacó a carretera, como nos comentó, pues gran gran coche, una muy buena opción, y aparte el color me gustó mucho, ese gris plata de la nueva versión. Entonces, ahora se me da la oportunidad de probar una competencia. Tenemos que ver qué competencia hay contra nuestro amado Yaris. Ya ven que aquí la preferencia siempre es por el Yaris y por Toyota en general, ¿no? Pero pues hay que ver la competencia contra quién estamos compitiendo. Entonces, tengo la oportunidad de probar un Nissan Versa 2021, que es el nuevo modelo físicamente por afuera, me gusta mucho. La verdad fue un gran cambio del anterior, que del que tengo unas opiniones difíciles, ¿verdad? Pero físicamente por afuera, gran gran coche, me gusta muchísimo. Pero qué tal se maneja, pues vamos a verlo. Voy a manejar la versión de entrada y en manual. Tengo muchas ganas de probarlo, a ver qué es mejor. Digo, obviamente, pues ya saben por qué me inclino, pero hay que conocer nuestra competencia, ¿no? Vamos a ver qué tal sale el Nissan Versa. Así que, pues ahí mañana esperen el video del Nissan Versa y ya les diré qué me pareció. Saludos.